Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de TutiCocina. En esta ocasión voy a hacer una receta que tenía muchas ganas de hacer, ya la he hecho una vez y ha salido muy buena, que es simplemente calamares encebollados, a mí me encantan, siempre que voy a algún sitio y está ese entrante lo pido, obviamente youtube está ya masificado de canales de cocina, pero supe de esta receta por el canal de Guillem Durán, tiene un canal de cocina, la cocina de Guillem Durán, así que dedico este vídeo a él, a su canal, y nada, vamos a ello porque una vez tenemos las cosas listas es muy fácil y muy rapidito. Pues vamos con los ingredientes de esta receta, primeramente cebolla 800 gramos, la haremos en dos partes, 400 y 400, luego también 400 gramos de calamar patagónico, fijaos como tengo dos tipos, unos son que he limpiado yo, todos serán congelados y los otros los he comprado ya limpios y troceados, entonces voy a ver cómo salen porque son de igual precio y realmente, aunque tampoco cuesta mucho limpiarlos, pues si ya los venden congelados y limpios, en fin, luego os diré si noto diferencia de unos a otros, luego tomate, un par de cucharas de tomate, pasas, ajos y laurel, tres hojitas de laurel, tres o cuatro de ajos, luego un poco de pimienta negra, sal, aceite y mistela, o sea, vino moscatel o vermut rojo, entonces nada, vamos a ello y vamos con los pasos. Ponemos a freír un ratito los ajos y el laurel, echamos la mitad de la cebolla, un poquito de pimienta y ahora dejamos unos 20 minutos hasta que se haga así un poco como transparente. Bueno, ya han pasado los 20 minutos, ahora añadimos las pasas y añadimos ahora el calamar y el resto de la cebolla. Bueno, ha estado 20 minutos más cociéndose, ya está casi el puntito esto, ahora ya vamos a echar el moscatel y el tomate. Pinchamos, a ver, siempre los tiempos, yo siempre soy un poco escéptico, pero en principio, en 15 minutos, esto ya tiene que estar listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!